Y gracias a mi banda coraleña por estar aquí, un pedacito de la banda que se vino acá a la bohemiada. Y bueno, gracias a todos y cada uno de ustedes por su presencia aquí en este lugarcito bonito y a todos los que están escuchándonos a través de la radio, a todos los cumpleañeros, a todos los de aniversario, a todos los que me quieren y a los que no me quieren, pues no, pero también, pues si ya están oyendo de una vez, ¿verdad? Así que les mando besos, les mando todo mi cariño y esto se llama Ya te perdí la fe. A lo mejor de plano yo no era la indicada, se fue la posibilidad de estar siempre a tu lado. Y no pierdas el tiempo tratando de olvidarme, porque lo que vivimos no se olvida en una tarde y ya tarde será para recuperarme. Te van a platicar de mí y van a preguntar también qué fue lo que pasó si se miraban tan felices y se mojarán tus ojos, tus ojitos hermosos. Te van a platicar de mí y aunque quieras volver, ya no vas a poder, yo ya te perdí la fe. Te van a platicar de mí y van a preguntar también qué fue lo que pasó si se miraban tan felices. Y se mojarán tus ojos, tus ojitos hermosos. Te van a platicar de mí y aunque quieras volver, ya no vas a poder, yo ya te perdí la fe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!